Muy buenas a todas. Y bueno, vamos a continuar con esta aventura, vamos al nivel de Oblak. Es el siguiente nivel que tenemos que ir pasando. Jugada es la escena esa. Y bueno, este nivel es más o menos lo mismo que los demás, lo de las pizzas coser y los 5 pizzas plane eso y la misma madera. Venga, aquí tenemos al personaje este. Los 5 Lible Tique. O como se llame. Lible o se llame eso. O B. O sea, las cosas que conseguís siempre son las mismas, pero... Los escenarios son distintos. Distinto y bastante variado que quiero que te diga. Variado y divertido, porque la verdad que... Lo divertido... Mira esa traster... Ahí. Esto es para mí uno de los juegos más divertidos de la Play 1. Unos. Unos. Por supuesto, yo nunca... Digue que es el mejor en nada. Porque... Para mí esto es como el todo. Siempre... Habla... Como hay buenos juegos de... De fútbol... Para mí no hay el mejor, sino lo mejor y ya está. Igual que... Mejor de fútbol y ya está. Voy a... Voy a... Poner un brazo ese. A ver si puedo... Vale, cuento... Púbete. Púbete. ues... Pues una moneda de éstas. Voy a ir por ahí. Hay que llegar a mí Ahí está un muñeco de eso Como había un huevo de eso Hay que llegar hasta ahí Vamos a esperar que se cierre y se hable otra vez Ahí, llegué a un salto Ok, el primero de estos Un tisque de estos Vamos a llamarlo Aquí parece que hay lo que desea y mezcla pintura Y que salga de esos colores, ¿no? Muy bien, vamos a hacer primero el mugado Que me parece a mí que el mugado Bueno, esto... Esto es de... De flercoda Que no sepa mezclar los colores y que salga de esos colores Ahí Ojo de sur Ok Esto se vacía, ¿vale? Que yo no sé cómo... O sea, que no hay ni agujero ni nada No sé cómo se vacía eso, pero bueno A ver, ahora toca amarillo, ¿no? Amarillo, si no me equivoco yo ¿Qué si me equivoqué para...? ¿Eh? Le di dos veces No me dio el vuelta Si me equivoco yo es para matarme, sería rojo A ver, todavía está Bueno, amarillo no Es la naranja, pero en fin Ahí Ahora toca Verde Ay Vale Verde seguía ¿Qué color seguía? Azul, por supuesto Y por ahí Fase sencilla y para toda la familia Es guano, ¿vale? Ya hemos conseguido el primero Vamos a ponerle de aquí No sé, tú para aquí dejéis un moneda No sé Hasta conseguimos 50 monedas Esto es automático Si habláis eso por la cara Pero bueno Apareciste tú todavía, maticón A ver Muy profesional esto, sí señor Con tres bloques Tres bloques de cada esquina Porque hay que ser más estable que otra base No sé Pues si aquí moneda Todavía no hay ni una, ¿no? Tengo que hacer el cambio Porque como aquí de lejos no se ven las cosas Se van cargando poco a poco Sí Hay que contraer el ojo de señor patate y creoso Para que nos dé lanzadiscos Que curso sin mal no recuerdo Va a ser imprescindible hacerlo Por lo menos para merecer al jefe de aquí Quita los bloques, quita reja, ¿eh? Lo bueno de este personaje es que te da consejo de las cosas que tal Pero si te dan cosas de que ya uno sabe, ¿eh? Voy a hacer un poco de equipado Pero da igual Vamos a ir aquí cogiendo un poquito para poner ¡Hola! ¡Pero bien, se me ento, eh! ¡Hola, bus! No me acuerdo como se llama el perro, el perro, voy a matar a esta gente ahora que está aquí. Bueno, es que también tú y yo también soy, voy a matarlo automático, no de manual, pero bueno, es la costumbre. Una carrera de cinco llaves ingresas. Ok, no están. Aquí hay uno. Vale, 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 vale. Ya está lo demás. Ok, nos falta dos aquí. Vale, hay que ahí saltar, no sé, porque si no estamos quietos. Nos falta uno. Ahí no. Ah, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vale, vuelta. Estás bien, Bush. Bien. Ya tenemos otro. Vamos a intentar subir esto. Lo único aquí arriba. Ah, como me caigo de aquí va a ser una risa subir otro de todo esto. Bueno, en fin. Vamos a dar un jodeo aquí antes de nada. Vamos a conseguir las maneras. Lo que voy a quedar. Ay. Mátalo. Ahí. Ahí. Ya te doy bien. Ya te doy bien un otro huevo de esos. Para ser un juguete tiene fuerza eh, para que mueva un bloque oye Una caja de cartón no te digo, pero un bloque Y esto creo que son unos bloques de 30 si no me equivoco yo Hala, me caí, pero de todas formas aquí está el, por lo que acabo de ver está el cerdo Y ahí habrá que ir más tarde para, para deslegarle a la punta Y entre tanto vamos a subir el tractor este Aquí hay una pila También hay aquí otro jugo de beso Chupisis Si no me equivoco se está sube No coge la moneda, pero bueno La ponemos aquí Y así podemos ir escalando a esto Espero no caerme Y si me caigo, creo que me caigo una o dos veces Voy a dar de premio al arquitecto que diseña esto Con estas mierdas No, y con los damios estos, con las vigas estas cortadas, le voy a dar un premio ¿Y qué coño? ¿Qué coño son? ¿Qué coño son? ¿Setas? ¿Setas calientes o qué? Estuve a punto de caerme A lo tonto Bueno, tenemos un huevo huyé y no falta otro Bueno, un huevo, vamos, ya vamos al tique Es que todo juego, dios, esto parece un oso de coño, ¿Setas? ¿Setas explosivos o qué? O que suena como... Si, como si si es metal Entonces, ¿qué son tornillos? Tornillos explosivos Y bueno, este mecanismo es para activar ascensos bien Hace poquito, poco Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad de protección de... A ver si si nos caemos, vamos por ascensos y ya está Que espero que no Este soy sin ser Y creo que esta no está pagada Oye Falta poco, pero 50 bien, bien Quinta para allá Lo que más que trae es esa RG metálica, porque si no Eso mismo, no hay tiempo que perder Ok, aquí otro acceso de esto De lujo Muy bien, vamos a seguir Creo que... No te caigas Vale, no hay que subir Vale Ok, ya tenemos el 50 bien Listo Lo mejor, aquí no le sale Qué coño Estos son tornillos a... A fuego vivo o qué Soy Buzz Lightyear, guardián espacial Unidad de protección del universo Bájate de ahí Bájate de aquí, pero no te caigas Vamos a ir por ahí Vale Vale, es que ahí para ahí Uy, por un momento que yo que me iba a dar Es que me da eso en pleno vuelo También aquí tenemos el ojo Perfecto Creo que me voy a bajar un momento Porque a partir de aquí Vamos a entregarle al ojo Al señor patata Para que nos den los discos eso Así no lo bloqueamos en los discos Porque creo que no va a ser útil contra el jefe Bueno, más las monedas No importa De rábanos Genial Obre, para pasar un enemigo más fuerte Ya lo tenemos ya Bien Ahora subamos la vida ahí arriba No, 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 no Voy para arriba del sensor Y desapareció Qué alegría No hay tiempo que perder Eso digo yo Oye, que estás en el estilo Como te caigas No, no, no No, no, no No te caigas Vale Vale He empezado Este juego Lo único que creo que no le voy a dar más Porque No veo gastar más de este Soy Buzz Lightyear Guardián espacial Unidad de protección del universo Ok Un momento Un momento Me va a caer No te caigas No te caigas Una pica El de ese jefe El de ese jefe En serio Mata las picas Como la vida Que bueno Eso Aquí hay También Perfecto Tenemos todos los huevos Esto ahora Pues Acabamos con el jefe Y vamos para abajo Me parece que tengo el asadico Pues yo lo tengo Yo lo tengo No, no, no Me tires Solo queda uno Vámonos Vámonos Hay que ir más Happy Se viene el cabrón Vale Le estamos dando Le estamos dando Le enfócate Que no veo Ponerle Voy Oh, coja Tú corre Apunta Apunta Ahí Ahí Coge la pila Acaba 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 Ahí Joder Muy bien Aquí hay Otra pila Vamos a aprovechar Y vamos a cogerla Que por cierto Vean como se ve la suidad Todas las luces Están todas las luces Están todas las luces Ahora mismo Despiertas Y como no Aquí Un vacío Y finito Y finito Vamos a conseguir Este Bien Si hay juego no creo Porque ahora hay que Creo que lo único Que falta Ahí No estaba Para caer Justo así No hay tiempo que perder Exacto No hay tiempo que perder Así No me equivoco Que te puedo ir Eso El cerdo te puedo ir Vamos Y llegamos Justo donde está el cerdo Bien Y lo siento por el perro Yo no sé Porque el lad Si no te pasa No es mi día Pero bueno Si hay jugueto Si No falta Debergarle Los muñecos Que creo que está Por aquí Y se acabó Y nivel completado No Ahora los equipamos De si sale Hasta el infinito Y más allá Y más allá Aquí tenemos toda la fecha Se encuentra igual Bueno Lo más importante Debergo Si Los 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 50 Muy bien Ya hemos completado Aquí El siguiente Sea Callejuela Y Y Valenes Una calle Básicamente Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos la próxima Gracias por ver el video